Del 2 al 6 de diciembre, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez realiza pruebas rápidas y gratuitas para detectar el virus de inmunodeficiencia humana en la entrada de la presidencia municipal. Raúl Velázquez Jiménez, jefe del Departamento para la Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual, detalló que en esta campaña se aplicarán casi 2.000 pruebas a los trabajadores del gobierno municipal y al público en general. Esta semana, a partir del día de hoy, estamos realizando campañas de detección sobre VIH-SIDA de manera gratuita a la población que asiste al Ayuntamiento Municipal, a los que tengan acceso, que vengan por cualquier causa, que vengan por cualquier motivo e incluso también a los propios trabajadores del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Esta campaña… Estas pruebas rápidas son importantes, destacó Velázquez, porque si el VIH se detecta a tiempo, es posible tener una buena calidad de vida con el debido tratamiento, que se basa en antirretrovirales. Bueno, la Secretaría de Salud ha emitido que uno de los municipios con el mayor índice de VIH-SIDA es Tuxtla Gutiérrez, le sigue Tapachula y posteriormente San Cristóbal. ¿Cuántas pruebas se van a realizar durante estas semanas? Durante estas semanas se van a estar realizando 1.950 pruebas a través de las diferentes actividades. Además llevarán pláticas informativas, atención psicológica y campañas de prevención a las escuelas de nivel medio superior, donde también repartirán preservativos que hoy son el método más práctico y efectivo para la prevención por la vía sexual. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales. ¡Gracias!